¡Suscríbete al canal! ¿Algo? No hay nada de qué preocuparse. Si usted me autoriza, podría investigar. ¿Cómo es eso? ¿Usted no se siente sola a veces? Sí, muchas veces. Si no, un peinado más común. Confía en mí, Marita. Esto te va a quedar divino. ¿Qué está pasando? Tu horrible depresión. Marita, ¿qué es usted acá? Estoy trabajando, señor Biasuto. ¿Qué está pasando? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.